Hola, soy Silvina, con mi familia vivimos en zona rural, hacemos batata agroecológica, estamos en el grupo Ipomea y queríamos invitar a todas aquellas mujeres que se sientan mujeres rurales a estar en Frutos de la Tierra y el Río el 15 de octubre a las 2 de la tarde para festejar el Día de la Mujer Rural. Las esperamos.